Arrancan las competidoras de la séptima competencia, la partida es bastante pareja, salta rápidamente la favorita Mitt Maisel a tomar la punta, ataca por el centro de la cancha Acadian Gers, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero intenta movilizarse Johnny Sunset, en el cuarto está la yegua Lady Fox y se quedó la número 3, Good Maisure, en la última colocación, corre a unos 12 cuerpos del primer lugar, Mitt Maisel está adelante, Acadian Gers sigue presionando por la parte externa, Johnny Sunset también viene a buscar la carrera, está tercera muy cerca, solamente dos cuerpos, en 23-13 el primer cuarto de milla, Lady Fox está en el cuarto, mientras que Good Maisure, la número 13, está en la última colocación, Mitt Maisel con Ángel Cruz está adelante, ventaja de cuerpo y medio sobre Acadian Gers que sigue presionándola por la parte externa de la cancha, por fuera en el tercero aparece Johnny Sunset, en el cuarto intenta acercarse Lady Fox y continúa Good Maisure, la número 13 en la última colocación, 47-1 el parcial para la media milla, Acadian Gers contra Mitt Maisel que se defiende, se defiende el 4 en la punta, Acadian Gers está a medio cuerpo, en el tercero exigido aparece Johnny Sunset, en el cuarto Lady Fox, mientras que del último trata de acercarse a Good Maisure, pero viene bastante lejos, se defiende la punta a Mitt Maisel, Acadian Gers por la parte externa, intenta desplazarla y lo consigue, se va a la punta a la número 5 en el segundo, se queda Mitt Maisel desde el fondo, empieza a acercarse por la parte externa a Good Maisure, junto la lleva Lady Fox, pero vienen bastante lejos, en 1-12-2 el parcial para los 6 Furlong, cuando ingresan ya a la recta final de Laurel Park, se escapó en punta, Acadian Gers con Juan de Dios Acosta, su enemiga parece ser Good Maisure por la parte externa, pero viene bastante lejos, domina Acadian Gers, la competencia, Good Maisure viene pasando en el segundo lugar, pero que va, les va a ganar la tordilla muy fácil, a puro brazo, galopando con Juan de Dios Acosta, ganó Acadian Gers número 5, en el segundo Good Maisure, tercero Mitt Maisel, cuarto Lady Fox, última para Johnny Sunset. ¡Suscríbete al canal!